Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé. Hablé una flor perfumando el río, era angelical como el azar, y corría y corría. Buscando el horizonte se perdía, la quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Y que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años, y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, triste voy al malecón. Para ver si un día, cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor.